Hola, muy buenas noches a todos, a todos nuestros espectadores que están viendo estos momentos. Damos comienzo a un nuevo webinar semanal de nuestra comunidad PartyHack. Desde Chile y para todos los países que nos están viendo en estos momentos, damos comienzo a un cuarto webinar que en esta ocasión tendremos sorpresa para ustedes. Por supuesto no estoy solo, y quien me acompaña el día de hoy nuevamente es nuestra invitada especial, nuestra querida Maricel. Maricel, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, que gusto escucharte. Para mí un placer volver a estar en este webinar nuevamente, en este ciclo. Les contamos que estaremos durante estos minutos para hablar de los temas que nos apasionan, ciberseguridad. Tenemos también ponencias de gran nivel, expertos de distintos ámbitos, bajo un enfoque práctico, con la finalidad de poder compartir conocimientos, además de premios y mucho más. Aprovecho también de poder mencionar e invitarlos a generar sus preguntas en el chat de YouTube de PartyHack. Así es Maricel. Bueno, te recomiendo también que por supuesto nuevamente esta semana tenemos a nuestro sponsor Backtrack Academy, nuestra plataforma e-learning 100% online, que pueden visitar en su página web backtrackacademy.com. También tenemos a nuestro querido sponsor Alto Nivel, especializado en la venta de tecnología en materia de notebook gamer, y a su vez accesorios, que también lo pueden encontrar en su página web altonivel.cl. Y para finalizar, nuestro también gran amigo y sponsor también, llamado World Mentors, una empresa consultora, perdón, 100% liderada, para poder crear futuros ejecutivos que se hagan cargo de futuras empresas en materia de gerencia, directores, etc. Ok Maricel, no sé si también los puedes comentar en la biografía de Oscar Orellana, que es nuestro charlista el día de hoy. Exactamente. Nosotros habíamos tenido una interesante oportunidad, otro webinar la semana pasada, con Oscar Bravo, bien digo, de Conócete a ti mismo. Y Luis, el día de hoy viene la otra mirada también con Oscar Orellana, que es un máster en ciberseguridad, él tiene también muchas certificaciones y diplomados en esta materia, que participa en muchas comunidades también de ciberseguridad, y también lidera una de las comunidades de Internet of Things, Security Institute, también voluntario de OAS. Y su tema de hoy, a diferencia, ¿cierto?, de la charlista anterior, que conoces a ti mismo, hoy día es, conoce a tu enemigo, o SINC de la empresa, donde el Internet como fuente de poder, fuente de información, de elaboración de estrategias, ¿cierto?, también se cuestiona también de cómo hacer seguro y de qué manera las redes abiertas pueden afectar los activos de información de la empresa. También un tema muy interesante que vamos a abordar el día de hoy. Buenísimo, Maricel. Bueno, sin nada más que decir, dejamos con ustedes a Oscar Orellana, así que Oscar, por favor, adelante, todo tuyo. Hola, bueno, después de tan grata presentación, la verdad que solamente me queda decir muchas gracias por la invitación, y vamos a comenzar a conversar sobre nuestro tema el día de hoy. Hoy día vamos a conversar sobre Conoce a tu enemigo, que es parte de esta serie de charlas que viene de Conoce a ti mismo, de Conoce a tu enemigo. Hoy día vamos a hablar de OAS en función de la empresa. Como bien señaló Oscar Bravo en un principio, la empresa tiene activos, una empresa tiene muchas cosas que es importante resguardar, pero para ello no solamente necesitamos conocernos a nosotros. Una de esas grandes miradas es lo que señala Sun Tzu. Y para nosotros con Oscar fue súper importante lo que señala él en esencia, porque si tú conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no vas a tener miedo del resultado de las batallas. Y estas batallas van a ser para que nosotros podamos finalmente estar al frente de las situaciones y poder ir también tomando espacios. Y en ese sentido vamos a comenzar a hablar el día de hoy, pero hoy día la verdad debo reconocer que no estoy solo, y me va a acompañar dos personajes el día de hoy. Y ellos nos van a contar la historia. Y estos personajes, el primero es Antonio. No sé si ustedes se acuerdan de Antonio. Antonio era un amigo de Sebastián. Y este amigo de Sebastián la verdad que se encantó con la comunidad PartyHack y ha continuado siguiendo viendo las charlas. Y la verdad que el día de hoy nos va a acompañar y nos va a contar su historia junto con Silvia. Silvia es una mujer emprendedora. Ella es experta en OSINT. Y entre los dos nos van a contar cómo esto realmente afecta a la empresa. En ese sentido, es que Antonio se da cuenta un día que le señalan de que las cámaras de su empresa habían sido vulneradas y se veían en la web. Y también se veía el IP del servidor de mail de la empresa. Entonces, Antonio queda súper preocupado. Va a donde su jefe va a conversar. Y la verdad que veamos qué es lo que le dijeron los jefes, porque fue algo muy bien interesante. Y la respuesta de su jefe, en primera instancia, fue que si no tienen las claves de acceso, no van a tener cómo acceder a nuestra información. Entonces, le decían a Antonio, no te preocupes. O sea, no hay cómo. Junto con eso, le decían, pero Antonio, nosotros ya compramos la tecnología del Punta. No estamos expuestos hoy día. Y, por otro lado, después de la charla de Sebastián, nos quedamos súper preocupados. Compramos antivirus nuevo. Estamos súper asegurados. Hicimos un pentest y salimos súper bien. Entonces, no entiendo tu preocupación. Y la verdad que eso dejó más preocupado aún a nuestro amigo Antonio. Entonces, Antonio siguió dando vuelta y se acordó que Mario, nuestro amigo Mario, cuando habló, habló de ataque de Dockers, habló de algo así. Y él empezó a pensar, pero eso tiene que ver algo con seguridad. Y se acordó y dijo, chuta, ¿sabes qué? Eso parece que tiene que ver con Ossint. Y empezó a buscar por qué era Ossint. Y se encontró con que Ossint es mucho más que la información que está en la red. Ossint no es solamente herramientas para extraer información. Se encontró con que Ossint es la inteligencia. O sea, el Open Search Intelligence es tener inteligencia más el juicio para manejarla, como decía Carl Sagan. Carl Sagan, si bien es cierto, no es un hombre de seguridad, pero sí es un hombre que nos otorgó esta hermosa frase y que para nosotros, especialmente para Antonio, le hizo un clic. Entonces, investigando, viendo por acá y por allá, se empezó a dar cuenta de que esta realidad que le dijeron los jefes, él comienza a decir, bueno, la verdad que esto tiene una contraparte. Y comenzó esta contraparte. Y en esta contraparte, lo primero que dice es que yo no necesito tener una clave para ver los proyectos. Y, chuta, pero también en relación a la tecnología de punta, la verdad que no fue la tecnología de punta la que eventualmente dejó nuestras cámaras expuestas en la red. Y, por otro lado, tenemos un antivirus que mostró la información, pero no fue el antivirus, ¿por qué? Entonces, ¿qué pasó acá? Y finalmente, respecto al Pentest, chuta, la función principal del Pentest es la aplicación web. Entonces, si la función principal del Pentest es la aplicación web, la verdad es que volvemos a quedar con la duda. Y decimos, chuta, ¿qué sucede acá? Y Antonio, dentro de todo, empieza a recordar y decir, ¿sabes qué? Algo habló Oscar Bravo respecto de que tenía que ver con los activos de la información, que existían activos tangibles o intangibles. Es muy probable que si yo hable con mi jefe y les digo que a qué activos afecta, probablemente me escuchen. Y entonces empezó a ver a qué activos de la información afecta el hecho de que yo no realice una buena manipulación de los int. Y el primer activo que encontró fueron los documentos. Y dijo, chuta, a ver, si yo tengo documentos acá, y estos documentos son importantes, por ejemplo, un plan, un plan de seguridad de la información, chuta, ¿qué activo me puede, qué activo intangible me puede afectar? Y dentro de tanto pensar se encontró con el derecho de autor. Súper importante el derecho de autor porque es algo que yo hice y que eventualmente alguien me lo está quitando. Después de eso siguió y encontró a los clientes. Los clientes, si bien es cierto, ahí podríamos tener la duda y podríamos discutir con Antonio que si los clientes no son tangibles. Pero él lo encontró y lo encontró que era algo atingente. Así que lo quiso comparar con un intangible. ¿Y cuán intangible fue el que encontró Antonio? Antonio encontró la confianza. Súper importante la confianza porque si yo pierdo la confianza, si mi cliente pierde la confianza en mi empresa, yo voy a perder finalmente a quienes me entregan la plata todos los meses. Entonces es súper importante no perder la confianza en mis clientes. Y por otro lado, tenemos a nuestros propios trabajadores. Y si nosotros vemos vulnerados a nuestros trabajadores, bueno, ¿qué es lo que podemos perder? La verdad es que el intangible es nuestra reputación. Nuestros trabajadores son nuestra reputación. Y es súper importante esto porque esa reputación es la que va a marcarnos a nosotros en el mercado. Ahí nosotros podemos marcar la diferencia. Entonces, dicho esto, él se acordó de su amiga Silvia y dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a llamar a Silvia. Silvia siempre tiene buenas ideas y como ella ve temas de Osint, la voy a llamar. A ver qué es lo que nos dice Silvia. Y se juntaron. Entonces, le dice Silvia, ¿sabes qué? Yo estuve estudiando un poco qué es lo que era Osint. Y Silvia le dice, mira, vamos aclarando las cosas. Lo primero que tenemos que saber es fijar una línea del tiempo. ¿Y qué es lo que es fijar esta línea del tiempo? Lo primero que tenemos que hacer, Antonio, es establecer un alcance. Súper importante establecer un alcance porque se nos va a dar la diferencia, se nos va a dar la importancia o qué es lo que queremos hacer, la verdad, porque podemos querer hacer muchas cosas. Procesar la información. Porque esto es inteligencia. No nos olvidemos de que Antonio dijo que era importante la información, pero había que tener esa inteligencia, había que mantener un proceso de la información. Luego de eso empezó a buscar escenario. Es importante la búsqueda de escenario para después analizarlo. Y finalmente, en esta línea de tiempo, tomar una decisión. Entonces, la verdad que aquí conversaron harto rato entre Silvia y Antonio. Y aquí necesito, si usted, por favor, ¿cómo se llama? Luis, me pueden ayudar con nuestro público. Sí, claro, cuéntanos. A buscar cuál de todo esto es lo que Silvia tiene que hacer. ¿Dónde? Silvia tiene que buscar el proceso de información. ¿Qué es lo que tiene que buscar Silvia? ¿Cuál es la responsabilidad de Silvia en esta línea del tiempo? Vale, perfecto, entonces. ¿Puedes repetir la pregunta, Oscar, por favor? Para que todos estos públicos lo puedan escuchar y puedan también generar estas interacciones con nosotros. Mira, acá, Silvia, aquí hay que decir, Antonio necesita saber, en esta línea del tiempo, cuál de todo eso, cuál de todas estas partes de la información, nosotros tenemos que es una obligación exclusiva de Silvia. ¿Cuál de todo lo que está ahí? Es de exclusiva responsabilidad de Silvia. Perfecto, entonces, para repetir la pregunta, ¿cuál es la obligación, en este caso, de Silvia, sobre en cuál de estas etapas de línea de tiempo qué tiene que hacer? No sé si internamente les pueden comentar si hay alguna pregunta por el momento. Si no, Maricé, por favor. La idea es que respondan unos segundos para que puedan responder y ver la posibilidad ahí de ver qué mejor decisión va a tomar ella en esta línea de tiempo. O qué les parece, cuál podría ser la mejora, la mejor opción. Si nos pueden indicar ahí interactivamente desde los canales de redes sociales. Vamos a ir a preguntar si tenemos alguna respuesta allá. No nos olvidemos que Silvia es nuestra analista. O sea, ella es la experta en análisis o SINTE. Ella es la que nos va a analizar. Pues sí, aquí es importante. ¿Ya? Perfecto. Entonces, Antonio con Silvia tienen que, ¿cómo se llama? Ver qué decisión tomamos. ¿Cuál es la obligación? Ella es la parte de análisis. ¿El cargo de ella cuál sería? Pues son parte de las preguntas que están haciendo nuestros internautas y apasionados de ciberseguridad. Pero, por supuesto, Silvia es una emprendedora. Es una mujer emprendedora. Es la mujer chilena. Ella, como emprendedora, ella es experta en OSINTE. Ella necesita saber cuál de todas esas partes es obligación de ella como analista. Y cuál es la parte que le toca a Antonio. Porque Antonio tiene que establecer algo. Perfecto. Mira, Maricel. Hay una persona que está preguntando. Así que, por favor, te invito a que leas la pregunta. Perfecto, Luis. Voy con eso. Está Vampiro Lestat. Ella nos dice ¿Establecer el alcance? ¿Es el rol, entonces, de Silvia? ¿Establecer el alcance? No, lamentablemente no. No está correcto porque... No, no, no. Pero veamos. ¿Tenemos a alguien más ahí que nos comenta algo? Sí, lamentable, Vampiro. Una próxima oportunidad. Sí, sí, sí. Pero se agradece el intento. Eso es bueno. Aquí tenemos otra, Maricel, para que la puedas leer. Lo leo. Rodrigo Alexander Pérez Silva dice que el rol de Silvia en esta línea de tiempo debiera ser la búsqueda de posibles escenarios. Bueno, tomando en consideración lo que nos han dicho nuestros queridos contertulios en esta tarde, vamos a preguntarle a Silvia cuál es su obligación. ¿Qué piensa ella? Si hemos conversado nosotros, pero no le hemos preguntado a Silvia. A ver, Silvia, veamos qué nos dice. Y Silvia nos dice de que su obligación es en esencia el proceso de la información, la búsqueda de escenarios y el análisis de escenarios. Pero, ¿pero por qué? Porque resulta ser de que el alcance y la toma de decisión es de Antonio. Porque Antonio es el que está solicitando. Y esto es importante ¿en qué sentido? En que a medida que Silvia analice, ella no puede tener un prejuzgamiento al momento de analizar. Porque si es que ella establece el alcance, va a tener un prejuicio al momento de realizar el proceso de la información y búsqueda de escenarios. Aquí lo relevante es que el analista o los analistas tengan la posibilidad de abstraerse lo máximo posible de establecer el alcance. ¿Y por qué no actúan en la toma de decisiones de manera directa? Porque ellos ya tienen también el prejuicio de su información. Ellos pueden entregar la información que tienen, pero resulta ser que quien está solicitando la información, en este caso Antonio, tiene una visión completa de la empresa. No nos olvidemos que se va a mantener el señor a tener una visión completa de la empresa. Entonces, como él tiene una visión completa de la empresa, él sabe cuáles son las necesidades y Silvia solamente conoce respecto de la situación que ella tiene que analizar. Entonces, es súper importante separar al analista del alcance y de la toma de decisiones. Dicho esto, Silvia comienza con Antonio y dicen, bueno, la verdad que lo primero que tenemos que hacer entonces, vamos a establecer el alcance. Y aquí es donde entramos a conocer a tu enemigo y establecer este alcance. Entonces, Antonio le dice a Silvia, ah, pero yo sé quién es mi enemigo. Mi enemigo son los hackers, porque los hackers son mi enemigo. Y Silvia le dice, no, los hackers, no, los hackers no. Los hackers son los buenos. Así que le mandamos un abrazo aquí a todos los hackers, todas las comunidades hackers que buscan hacer el bien. Y tenemos al cracker. Sí, el cracker es malo, le dice. Sí, es delincuente generalmente, busca hacer cosas que sean dañinas para la empresa, pero no lo es todo. Nombreme otra persona más. Y de ahí, Antonio chuta, dice, pucha, ¿sabes qué? La verdad, yo creo que mi competencia mi competencia. Ellos sí, sí son el problema. Sí, si tú me dices que no es el cracker, no, sí es mi competencia. Pero, ¿por qué? Porque ellos, ¿qué es lo que buscan? Buscan información, información que nosotros tenemos. Pero resulta ser de que, Silvia le da una segunda vuelta y le dice, pero, pero, una pregunta, tú me dijiste de que tu problema era que las cámaras estaban expuestas en la red. Sí, y eso te lo contaron. Sí, y entonces, ¿quién es el problema? ¿Quién expuso las cámaras? Bueno, la verdad es que las pusiste tú mismo, porque tú no pusiste atajo, porque tú no revisaste adecuadamente y eso significó finalmente que tu cámara y tu IP estuviera expuesta en la red. Entonces, si nosotros no nos miramos a nosotros mismos como un enemigo, la verdad es que vamos a mirar las cosas desde afuera y nos miramos de una perspectiva externa, nunca nos vamos a dar cuenta de nuestros propios errores, explica Silvia. Dicho esto, Silvia comienza a trabajar y se despide con Antonio, que lo vamos a ver al final de este evento. Y comienza a hablar de que tiene que ir a un proceso de la información. La información necesita tener un proceso constante y este proceso es el cual Silvia nos va a ir contando un poco, nos va a mostrar que existen técnicas de recolección y herramientas de extracción. El filtrar la información, organizar la información, analizar la información y documentar, bueno, eso se los va a contar Oscar en Convid, que los dejamos cordialmente invitados desde ya una excelente charla las que van a ver ahí, muchas, así que los dejamos súper, hiper extra invitados junto con Silvia. Así que vámonos entonces, nuevamente retomemos acá y vemos de que existen técnicas de recolección y herramientas de extracción, dijimos de que eso es lo que íbamos a ver. Entonces, Silvia dice, vamos a introducirnos en las técnicas y vamos a ver de que existen técnicas que son pasivas y cuando esta técnica es pasiva, esta técnica es pasiva cuando yo, mi enemigo, o sea, mi target, la verdad, no sabe, no tiene idea que nosotros estamos buscando información de él. Por ejemplo, ahí tenemos un Google Doc, podemos encontrar ahí, podemos encontrar también cómo se llama, muchas otras situaciones que no tocan el servidor de nuestra target, ¿ya? De nuestro objetivo. Después tenemos la semi-pasiva. En la semi-pasiva nosotros encontramos que el servidor tampoco es tocado, pero esto es muy parecido a LinkedIn. Cuando alguien busca el LinkedIn de otra persona, es la persona que le revisan el perfil, LinkedIn la notifica de que le revisan el perfil, pero no notifica qué fue lo que la persona vio. Esto es lo mismo. Acá, yo estoy buscando información de la otra persona, la otra persona sabe, pero no sabe qué es lo que estoy buscando, qué es lo que vi, qué fue lo que encontré, eso no lo logra saber. Y finalmente tenemos la activa. La recolección de información activa, nosotros tenemos, encontramos herramientas algunas más intrusivas que otras, en el caso, por ejemplo, tenemos un módulo de 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 Spiderfoot que es activo, tenemos o WhatsApp que es activo, porque tocan el servidor y y ahí nos entregan información de de la víctima o nuestro target y finalmente también el nuestro target de alguna forma sabe lo que nosotros estamos buscando, sabe que le tocamos el servidor, por lo tanto, a eso se le conoce como técnica de recolección activa. Y bueno, entonces también herramientas de recolección y aquí es súper importante porque la cantidad de herramientas de recolección son muchas, son variadas, tenemos para todos los gustos, aquí esto es al gusto consumidor, lo que ustedes quieran hay, pero lo importante es saber elegir y como nuestro alcance es saber si hay cámara expuesta y hablamos de un IP de un servidor es que vamos a elegir para este caso cuatro herramientas, una es IPMUX ya y CAMHackers y The Harmerster ya estas herramientas en general Chodan es una herramienta de recolección de información, tiene mucha recolección de información a su haber, encontramos información de CVE, tiene una API que la podemos ir ocupando en diferentes lugares, entonces es relevante lo que podemos encontrar a través de Chodan y en relación a IPMUX es una herramienta de IPI JUIS donde nos va a entregar información respecto del IP y respecto de algunas direcciones que me está apuntando el IP o respecto en algunos casos información relevante. CAMHackers es una herramienta de Python, aquí vamos a ver a todo esto Chodan es lo vamos a indexar dentro de Firefox IPJUIS es una herramienta Termux ya de hecho la herramienta que vamos a ocupar es eso el CAMHackers y TheHarvest son herramientas escritas en Python entonces aquí nos podemos dar cuenta de que también así como tenemos diferentes herramientas tenemos también diferentes idiomas que nos pueden llevar a finalmente hablar de OSINT ya en ese sentido vámonos entonces a nuestra investigación lo primero que hizo fue encontrar un video o sea dijo ¿sabes qué? efectivamente hay un video entonces y dice Chuta a ver hay un video expuesto en la red pero Chuta esa es una cámara que ustedes se fijan está ahí o sea y es fija entonces resulta ser que Silvia dijo bueno veamos vamos revisemos si es que tenemos más información respecto de de esta situación y ahí se vino a Cali Linux en Cali Linux y ella tenía preparadas ciertas herramientas ya y dijo la verdad vamos a revisar acá en Chile ya cuáles son las IPs que tenemos y si ustedes se fijan la herramienta de forma inmediata comienza a llamar ciertas IPs pero como algo sabía Silvia que la IP tenía que rondear por el 170 entonces comenzó a buscar por 170 no sé si ustedes ven bien ahí pero podemos ayudarle que a Silvia que vaya buscando la 170 y aquí tenemos una 170 170 81 28 vamos a abrir entonces la 170 porque eso es más o menos el rango que se estaba moviendo esta herramienta entonces aquí vamos a ver si esto era efectivo y lo primero que vemos es que oh tenemos las cámaras si nosotros miramos bien estas cámaras se condicen con la cámara que estábamos viendo antes y eso nos demuestra que efectivamente la cámara está expuesta en internet entonces lo que le habían dicho a Antonio era verdad entonces ya comenzamos a armar un escenario y junto con decirle a Antonio que esto era verdad la verdad que después de eso y vamos viendo que las cámaras van pasando o sea la verdad que nos va mostrando esto completo y vamos a ver que tanto podemos encontrar o podemos saber de esta IP entonces vamos a aplicar 170.81 28.193 y nos encontramos con que esta es una IP que pertenece a pronto comunicaciones limitadas ojo pronto comunicaciones limitadas ya esta empresa está en Santiago y no es la empresa de Antonio por lo tanto lo que que tenemos con eso de que Antonio subcontrató las cámaras por lo tanto como Antonio subcontrató las cámaras el pentest que fue que se hizo después que Sebastián lo aconsejó la verdad que no no es tal así que ¿por qué? porque estas cámaras no estaban dentro de lo que se hizo dentro del pentest aquí vemos cierta información relevante que pertenece a C a quien pertenece esto una latitud y una longitud ya y me entrega más información respecto a la cámara ahora yo dije también que íbamos a darle una vuelta a OSINT siempre es importante cuando el analista está haciendo algo chequear la información con más de una fuente ya para validar que lo que estamos haciendo es real entonces vamos a avaliarlo ¿cómo lo vamos a validar? vamos a buscar ups no nos apareció pero bueno en este caso podríamos validarlo con chodan ya vamos a ingresar y ahí nos se nos apaga se nos prende entonces vamos a buscar la información la información de esta IP que en este caso no nos quiso tomar no vamos a entrar a revisarla ¿ya? son cosas que pasan en vivo y ahí la tenemos y ahí la tenemos toda la tecnología a veces hay que ayudarla ¿ya? entonces aquí ya ayudamos a la tecnología y nos vemos acá que solucionamos el problema y logramos obtener lo que necesitamos uno de los aspectos de OSIN es que hay que tener mucha paciencia mucha paciencia nada sale a la primera y vemos de que el puerto que ocupa que tiene abierto el puerto 554 el puerto que es reconocido ¿ya? y nos entrega cierta información de la de pronto comunicaciones ¿ya? y nos dice cuál es la última vez que hicieron un update ¿ya? que fue el 25 del 5 del 2020 y nos entrega cierta información de algunos parámetros ¿ya? esta empresa es de es de Santiago en este caso ¿ya? y si se fijan ahí tenemos a nuestro cámara abierta pero dijimos también de que le habían dicho que había un servidor algo yo me acuerdo que había un servidor de de y para eso bueno vamos a hacer un vamos a revisar The Harvester The Harvester es una herramienta escrita en Python como bien lo dije hace un rato ¿ya? que lo que busca es obtener información de alguna de algún target y esa información nos va a ir entregando si ustedes se fijan nos va a ir buscando mail que pueda encontrar algún mail abierto algún IP etcétera etcétera entonces acá es importante tener en consideración eso que ahí existe ese ese mail entonces y yo lo aplico sobre un dominio puedo buscar si hay alguna asociado a LinkedIn o alguna otra de las herramientas que tiene The Harvester para aplicar estas herramientas nosotros tenemos que tener súper claro que si nosotros tenemos alguna duda siempre The Harvester menos H y nos va a desplegar todo el menú a ver si lo tenemos un poquito más arriba y si se fijan veamos acá este es el menú que nos va a desplegar cuando tengamos para que nosotros podamos revisar ya entonces esto es importante que si ustedes en algún minuto no se acuerdan de algún comando no hay problema tiene pueden retroceder y ver aquí como les he explicado Baidu Bing Bing API dependiendo del tipo de información siempre vende el tipo de información que uno quiera buscar si se fijan el comando de Harvester menos H y despliego para abajo toda la información que necesito ya en este caso vamos a encontrar información respecto de estamos buscando específicamente el IP de un servidor estamos acá arriba ya entonces encontramos de que tiene un mail acá pero vamos a irnos directamente al servidor y si se fijan el servidor que tiene también es 170 ahora es 223 ya pero también es 170 entonces lo que hacemos llamamos nuevamente IPMUX como les he explicado esta se llama IPMUX porque es DETERMUX ya y nuevamente 2 y aplicamos el IP vamos a ver qué es lo que nos dice de este IP 170 .239 .84 .27 y nuevamente nos entrega información la organización SAM limitada ya y nos entrega información respecto al código y de hecho nos entrega hasta la cantidad de habitantes que hay en Chile no sé si es que somos 16 millones yo creo que somos más pero es lo que tiene ya y bueno y esto es la ciudad de Curicú donde se encuentra alojado este servicio ya entonces ya con esa información Silvia dice mira la verdad ya tengo información suficiente vamos a a pasar a ver qué es lo que qué es lo que sigue porque esta información continúa entonces como esto continúa y tiene que continuar nosotros vamos a pasar a la búsqueda de posibles escenarios la verdad es que estos escenarios son múltiples ya y respecto de lo que son los activos lógicos de la información en cuanto al servidor que nosotros podemos encontrar una de las estafas más recientes y aquí todo el mundo futbolero se va a recordar porque lo que juegan a la pelota y que la verdad que se extraña jugar a la pelotita de repente Boca Juniors no sé si se acuerdan de Boca Juniors a Boca Juniors le hicieron una estafa cuál fue la estafa que cuando el futbolista tenía que ser Leandro Paredes específicamente tenía que ser traspasado al Paris Saint-Germain resulta ser que finalmente el dinero que tenía que transferirse a Boca Juniors la verdad es que nunca se transferió a Boca Juniors sino que hubo una persona que intervino en esa comunicación y finalmente él se comunica con la empresa haciéndose pasar por los negociantes y consigue de que la empresa le deposite a él y no a Boca Juniors ahora lo entretenido es que Boca Juniors se dio cuenta cerca de 6 a 9 meses después entonces la verdad que uno se y eso que le robaron plata imagínense cuántas empresas saben que la o sea no saben que las están estafando y aún así las las han hackeado entonces y respecto a los activos físicos el escenario que ella encontró fue un alunizaje y la pregunta ¿qué tiene que ver un alunizaje con una cámara de seguridad? bueno la verdad es que mucho porque cuando yo tengo mi cámara de seguridad abierta expuesta estoy entregando la información en tiempo real a un delincuente para saber si dentro de la empresa existe gente cuál es el movimiento dentro de la empresa cuántas personas trabajan e inclusive dependiendo donde apunten las cámaras hasta las patentes de los trabajadores entonces la información que yo le estoy entregando le estoy diciendo en otras palabras ¿sabe qué? mi negocio está listo para que usted lo pueda venir a robar entonces es súper importante esto y esto no lo vimos en un pentest esto lo vimos en OSINT entonces es importante que nosotros no solamente tenemos la información sino que ahora analizamos cuáles son los escenarios posibles que podrían venir si es que nosotros no solucionamos estos problemas entonces ¿qué es lo que nos viene ahora a colación? ¿nos quedamos hasta acá? no dijimos que teníamos que pasar a hacer un un análisis de estos posibles escenarios ¿y cuál es el análisis? bueno aquí la verdad es que Silvia ha determinado que va a usar dos matrices que es la matriz análisis FODA y PESTEL junto con eso revisar la documentación es súper importante documentarse o sea por ejemplo si estoy hablando de que mi empresa está en un sitio X por ejemplo no sé NUÑOA tendré que ver para poder determinar cuál es la posibilidad o la factibilidad de que un individuo afecte físicamente mis mi activos tendré que ver buscar la encuesta NUSC por ejemplo o la encuesta de paz ciudadana para poder tener una información más o menos de qué es lo que está ocurriendo y por otro lado tenemos que determinar súper importante esto que en el análisis de escenario determinar un análisis FODA y un análisis PESTEL ¿por qué Silvia dice el análisis FODA? porque Silvia tiene súper claro de que ante el escenario que nosotros vimos respecto tanto de la estafa que se le hizo a Boca Juniors como también la noticia del alumnizaje existen fortalezas existen oportunidades existen debilidades existen amenazas y eso es importante analizarlo lo vamos a ver después más detalladamente en Convid que les insisto que está súper invitado y un PESTEL ¿qué es lo que es un PESTEL? un análisis PESTEL es el que me entrega un ambiente político económico social ¿ya? un ambiente tecnológico the environment y un aspecto legal eso es un análisis PESTEL entonces eso es súper importante porque no basta solamente con tener la información sino que es súper relevante es ir dándole una un movimiento a esa información ir viendo qué es lo que esta información nos va entregando entonces si nosotros analizamos la información es porque creamos inteligencia y eso es lo importante de esto es crear inteligencia y una vez que ya se analizó el escenario y lo conversó altamente consigo misma lo documentó hizo un informe súper bueno Silvia llamó a Antonio porque no se olviden que estamos en la línea del tiempo y en la línea del tiempo lo que venía ahora es tomar la decisión entonces Silvia lo primero que le dice a Antonio es que hay una regla general que le impuso Julio César hace muchos años y que dice que generalmente las personas se preocupan más de lo que no pueden ver más de lo que realmente pueden ver entonces aquí la invitación es que que le hace Silvia Antonio es que Antonio se preocupe de buscar aquellas cosas que puede ver que no se preocupe primero del cracker o primero de la competencia se preocupe primero de él de mirarse a sí mismo como un enemigo para que este enemigo se transforme en un amigo se transforme en alguien placentero de mirar al espejo entonces es importante para que eso ocurra es que yo analice cómo está mi empresa analice mis IoT ¿ya? y en ese sentido podamos tener finalmente una una respuesta adecuada podamos tener finalmente un análisis acorde a nuestra empresa bueno y como toda cosa tiene que terminar vamos a hablar sobre lo que hemos hablado vamos a hacer un pequeño resumen hablamos OSINT que tiene mucha información que es una nos puede entregar muchas cosas hablamos por otro lado de las miles de herramientas que podemos encontrar en OSINT la verdad que son muchas podríamos estar días hablando de herramientas y la verdad es que cada día están apareciendo nuevas y nuevas herramientas así que siempre hay que tratar de estar al día con eso y también que la la información tiene un proceso y ese proceso es un proceso interminable en función de que cada vez que yo lo realizo tengo que volver a hacerlo hasta que la información que tengo es la necesaria y finalmente sumamente importante y yo diría que una de las cosas que que muchos analistas dicen y yo concuerdo plenamente con ello es documentar lo que ustedes no documentan no existe para el cliente ustedes pueden gastar mucha información ustedes pueden gastar mucho tiempo de su vida analizando analizando buscando información probando con una herramienta probando con otra pero si ustedes no documentan eso no existe para el cliente no existe para el cliente ustedes no hicieron nada entonces es importante y por otro lado también la documentación tiene que ser acorde al trabajo o sea es súper importante que la documentación sea clara que la documentación tenga una buena ortografía porque eso es lo que va a hablar de nosotros como analistas entonces aquí es importante que entendamos el OSINT como un todo como una necesidad pero también como una oportunidad para poder entregar algo bueno a nuestro cliente poder entregar un producto de calidad que le permita a él poder tomar una decisión no nos olvidemos había un dicho muy antiguo de verdad que hablando de cosas antiguas antes de empezar el webinar de una radio que es el hombre que no es informado no puede tener opinión la OSINT es esa información si ustedes están informados pueden tomar decisiones muchas gracias pregunta por favor perfecto excelente excelente tremenda charla muy interactiva muy práctica Luis que te pareció gracias Oscar no excelente muchas gracias Oscar por haber tenido la disponibilidad de poder entregar esta preciosa charla en materia de OSINT y muy explicativa así que gracias nuevamente y bueno partamos las preguntas si tenemos desde el público desde nuestro canal de YouTube PartyHackTV a ver si pueden comentarnos algo de la presentación alguna duda consulta aprovechemos que tenemos una voz que está 100% disponible para responder todo lo que ustedes tengan de inquietud excelente vamos a esperar unos segundos para aprovechar la instancia de poder interactuar con Oscar y hacer algunas preguntas si es necesario muy buena la mirada también como sí como una verdadera oportunidad bueno la verdad que esa es la idea es que podamos ver la OSINT como una oportunidad para poder ir mejorando todas aquellas cosas de nuestro negocio la verdad que es súper importante poder tener darle una mirada no solamente desde la distancia sino que también una mirada desde lo interno y ahí es importante súper relevante y todas las herramientas también que están disponibles también para eso también es muy buena la mirada también de herramientas disponibilizadas para estos temas vamos a ver si internamente Maricel si hay alguna pregunta que nos pueda mostrar en pantalla a ver si dentro de nuestros espectadores tienen alguna duda en relación a la charla o bien también de Oscar Orellana que con su vasta experiencia también ha podido presentarnos una charla en materia de OSINT veamos si hay una charla internamente si parece que hay una pregunta excelente vamos a revisar la luz mira es Lixa CL dice excelente charla Oscar y cuando tenemos que levantar OSINT dentro de la Darknet es posible generar una investigación con las herramientas presentadas buena pregunta la verdad que esa pregunta la vamos a vamos a responderla después vamos a esa pregunta tenla ahí guardadita por favor sí tenla guardada de todas maneras viene después por eso no no quiero hacer como se llama vistas claro sí sí pero muy buena sí bueno vamos a respetar entonces la palabra de Oscar si no hay otra pregunta más podemos pasar a las siguientes ahí así que por favor si no tienen preguntas o si hay por supuesto muéstralas en pantalla para que podamos interactuar con Oscar Orellana pero por supuesto la verdad que estamos para eso hoy día así que estamos a su disposición y bueno la verdad que en serio muchas gracias de todas maneras cualquier cosa ustedes igual siempre pueden ubicar en mi LinkedIn Oscar Orellana y en mi Twitter y también tratamos de interactuar con con todo así que la verdad que muchas gracias a PartyHack ahí importante como se llama Chapter Chile IoT Security Institute que es una comunidad que la verdad ha abierto sus puertas este año así que por favor vayan uniéndose también a ella y OWASP no nos olvidemos que OWASP termina este año de cumplir 10 años ya estamos cada vez más cerca de ser mayores de ah en OWASP genial buenísimo Oscar creo que tenemos una Luis por ahí vamos a ver en pantalla sí ahí apareció una Mario Urriola dice ¿cómo te actualizas con las herramientas? ¿qué van que van saliendo a la comunidad? bueno eso también es parte de ir haciendo inteligencia porque ahí tú te das cuenta que tienes muchas comunidades más que en la dark web tú vas a encontrar muchas comunidades en Telegram mucha GitHub tiene muchas herramientas y ahí es importante siempre mantenerse actualizado estar mirando lo peor que te puede pasar es dejarse estar o sea no aquí no lo importante es nunca dejarse estar porque lo que hoy día es la herramienta top mañana ya es pasado así que ahí yo la verdad que los recomiendo siempre estar ahí actualizándose buenísimo Oscar agradecido entonces por el gran consejo así que vamos a la siguiente etapa porque ya no hay más preguntas aprovecho también de mencionarles que sigan a Oscar en su LinkedIn Oscar Orellana si no mal recuerdo y en Twitter Odin y en bajo 200 Maricel llegó el momento llegó el momento que gran parte también del público espera que son los premios sorpresa de nuestros sponsors en nuestro cuarto webinar semanal de nuestra comunidad Partijack perfecto muchas gracias partimos con el primero vamos a tener una pregunta entonces que la vamos a dejar planteada para que la vayan pensando y puedan responder dentro de todas las redes sociales un seguidor virtual nos va a ayudar nos apoya para poder sacar la respuesta lo más rápido posible así que vamos con la pregunta Maricel deja interrumpirte un momento me están diciendo internamente que hay otra pregunta de público si es así lo puede mostrar en pantalla sería ideal excelente nuevamente vampiro que dejamos la otra pregunta vampiro les la dice ¿qué framework de Ossint me recomienda para un Blue Team? a ver es importante joven vampiro que más que más que framework yo recomiendo buenos analistas el problema más grande que se da es que no toda la información puede ser automatizada ¿por qué? porque aquí hay un tema que es sumamente relevante que es cuando tú haces un análisis y tú tienes que validar la información y no siempre tú vas a tener la información validada que eso se llama Validate Ossint cuando tú tienes Validate Ossint es porque tú tienes tanto chequeada la fuente como chequeada la información entonces yo más que recomendar un equipo para Blue Team que yo recomiendo que tener analistas que estén preparados para poder ir recibiendo esta información y procesarla y ahí la verdad es que yo soy más amigo de las tablas y de la mano porque no hay nada mejor por un analista que las manos esa es mi opinión la verdad pueden haber muchas otras al contrario pero bajo mi perspectiva yo creo que especialmente para empresas es importante que el analista meta las manos de la máquina vamos a ver si hay otra pregunta parece que sí mira tenemos a Link García ya ¿qué nos dice Link? dice Oscar dice hoy Google las empresas tienen cultura para implementar Ossint como inteligencia en sus áreas ¿están preparados? ¿así en el presupuesto para este tipo de inteligencia? sí es súper buena pregunta y es buena pregunta porque Ossint hacer Ossint es como tener un hijo uno nunca está preparado para eso pero va a tener que hacerlo igual entonces el tema es que la empresa la verdad que uno nunca está preparado para ser padre por eso te daba el ejemplo del hijo y para que te asigne un presupuesto ahí va mucho en cómo tú lo expongas no es lo mismo decirle al empresario que tiene quien que necesita Ossint porque la verdad es que es súper bonito está de moda y hay que hacerlo sin porque está de moda si tú vas a donde tu jefe le dice eso lo más probable es que la respuesta va a ser bueno es lo mismo que le dijeron a Antonio entonces y esa respuesta que le dieron Antonio en ese slide es una respuesta que se ve muy normal pero nosotros tenemos como conducido de seguridad que enfrentarnos a esta situación y hacer algo y mostrar que si sabe que no va a haber como un problema disculpando repetir tantas veces el problema pero es así nosotros tenemos que buscar la forma mejor para poner al empresario como se llama no contra la pared pero sí ponerle los temas en la mesa con la finalidad que financien va a todo en cómo yo lo plantee y eso es súper importante que nosotros en Señor Seguridad vayamos de a poco diciéndole a los empresarios qué es lo que se enfrentan no nos olvidemos analizar los escenarios el análisis de escenario el meterlo en FODA el empresario te lo va a entender mucho mejor si tú lo metes en FODA y un PESTEL porque va a estar hablando en su idioma pero si yo lo hablo en mi idioma de OSINT y empiezo a hablar de herramientas de OSINT no me va a entender nadie no sé si respondí la pregunta pero para allá voy sí yo creo que sí respondiste la pregunta Oscar y también gracias a Lynn por una tremenda pregunta que también pudo resolver perfectamente Oscar Orellana no sé si hay otra pregunta más Maricel internamente sí parece que sí Luis mira está Gerardo Zárate también participando con nosotros de manera interactiva y pregunta algunas páginas web o libros técnicos para aprender este tipo de conocimientos uff hay arco sí 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 mira la verdad es que tengo varios libros que me puedes ahí escríbeme tanto al Linkedin o por Twitter y como se llama y ahí te paso algunos libros para recomendarte pero hay varios y dependiendo también del target que tú quieras porque bueno en función de la empresa no hay mucho la verdad que no hay demasiado porque esto es algo sumamente nuevo pero vas a encontrar información que puedes aplicar por ejemplo tienes el creador de la máquina buscador tiene un libro espectacular que te va a ayudar mucho a orientarte tienes como se llama algunos algunas páginas web como por ejemplo tienes a Carlos que es un gran también pero él más que nada ve el área de terrorismo entonces más que nada vas a encontrar literatura hacia el lado del terrorismo y hacia el lado del como se llama del buscar información personal pero eso igual lo puedes ir aplicando si lo lees y entiendes vas a poder aplicarlo en una empresa o lo vas a poder aplicar en un headhunter o lo vas a poder aplicar en diferentes escenarios por eso te decía es importante aquí aprender y aplicar en escenario estupendo muchas gracias si no me equivoco ya esa sería la última Luis hay bastantes interacciones y me están pidiendo la posibilidad de poder levantar una más Oscar así que vamos a la otra pregunta de Lixa se le dice cuando realizamos y tenemos que romper la ley para seguir investigando ¿se hace o no se hace? es una pregunta media creo que Lixa no queda la tregua no, no, no no hay problema lo que pasa es que tú no puedes quebrar la ley haciendo SINT eso es imposible ¿por qué es imposible? porque es Open Search Intelligence y no nos olvidemos que las redes son abiertas yo no puedo quebrar la ley porque está abierta especialmente acá en Chile ¿por qué? porque la legislación chilena es muy muy vaga respecto a este tema primero y lo segundo es información que está en la web está expuesta entonces aquí yo no estoy haciendo un test respecto no estoy quebrando una contraseña esto no es hacer un ethical hacking por ejemplo un ethical hacking ahí yo voy a quebrar contraseñas yo voy a buscar entrar a la empresa como sea ya sea de manera física o sea de manera lógica acá no acá yo estoy viendo qué información la empresa está exponiendo sola sin clave sin ninguna cosa que es lo que ellos están exponiendo en la red entonces es muy difícil quebrar la ley en OSINT ahora si yo encuentro información sensible y me pongo a transmitirla por todas las redes sociales lo más probable es que ahí sí estoy quebrando la ley pero estoy quebrando la ley no por hacer OSINT sino que disculpando la expresión por hacer una tontera ¿ya? por querer hacer una choreza entonces no nos olvidemos que cuando yo tengo OSINT es Open Search Intelligence y la idea generalmente quienes hacemos OSINT quienes hacemos este tipo de análisis es informar a la empresa que está exponiendo sus servidores o está exponiendo su información y eso es lo relevante en el Open Search Intelligence no vas a quebrar la ley lo importante es que paga te atrevas a hacerlo metas las manos así que Lisa yo te llamo a que me das las manos es importante perfecto Oscar gracias a Lisa también y bajo CL por hacer otra pregunta también y esperemos que la pregunta que hice en un comienzo tenga fruto para la siguiente así que bueno estamos vamos a comenzar con nuestra tradición ya en este cuarto webinar con los premios sorpresa de nuestros queridos partners el primero Maricel te cuento que World Empresas Líderes también en poder capacitar a futuros ejecutivos gerentes y directores se entrega también un premio sorpresa aprovecho también que lo sigan en las redes sociales en Linkedin se llaman World Mentors y en Instagram arroba World Mentors así que Maricel sigue por favor indicando la primera pregunta esta pregunta entonces es la que va con premio así que redobletambores así es y la que se junta que hoy tenemos es cuántas son las fases seis y cuántas son las fases seis del proceso de información guau veamos entonces quienes prestaron atención en la presentación de Oscar Varellana porque todas estas preguntas van orientadas a ello así que le vamos a dar un tiempo para que puedan comentar en nuestro canal de YouTube Party Hack TV y puedan comentarnos cuál es la respuesta correcta no sé si Oscar puede comentarnos algo más detallado sobre esa pregunta hablamos mucho hablamos mucho de esa pregunta mucho entonces la fase seis del proceso de la información acuérdense donde estaba la huella de actilar y había un circulito ahí vayan para allá y le hablamos mucho entonces para mi gusto es una es una de las cosas más importantes que a veces uno las deja de lado entonces el proceso de la información ¿cuál de estas de las seis las seis hablamos mucho hasta el final de la charla le suele ser la fase seis hay mucha pista entonces sí mucho spoiler mucho esperamos entonces si alguien se anima si habló la última tiene que ser la última parte del resumen que viste ¿no? no sé yo sé la verdad que chuta vamos a dar un poquito de tiempo y mientras tanto vamos Luis ¿te parece? mientras damos un poquito de segundos para que puedan responder quizás a nuestro segundo colaborador sí claro bueno esperemos entonces las respuestas de la pregunta y también quiero agradecer en esta oportunidad Backtrack Academy Backtrack Academy es una empresa 100% e-learning que puedes visitar en su página web en donde van a encontrar contenidos de ciberseguridad dentro de las distintas especialidades que hoy día se manejan y aprovecho también que lo sigan están en LinkedIn como Backtrack Academy en Twitter Backtrack Academy y en Instagram Backtrack Academy Maricel por favor coméntanos la pregunta número 2 mientras esperamos la respuesta a la pregunta número 1 ya antes de leerla quizás ya tengamos alguno quiero preguntar si tenemos alguno para la pregunta número 1 vale perfecto no sé si hay alguna respuesta de la pregunta 1 por favor si me dicen internamente y si es así la puedan mostrar vamos 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 por favor tenemos respuesta ya parece que sí parece que sí es documentar Sebastián Vargas está correcto dentro del proceso de la información ojo dentro del proceso de la información no de la línea del tiempo dentro del proceso de la información Sebastián Vargas está correcto eso es genial excelente entonces bueno yo te voy a pedir que por favor dejes tu mail y tenemos otro canal también Luis cierto si así es bueno mientras anuncian el ganador quienes estén ganando las preguntas y respondiendo de la manera correcta tienen que por favor comunicarse con nosotros al correo conversemos arroba partijal punto cl para que podamos interactuar y también indicarles cómo el siguiente proceso va a seguir para entregarles el premio así que felicidad al primer ganador Sebastián Vargas excelente felicitaciones vamos entonces a la segunda pregunta que estábamos preparándola ya así es vamos a dejar dada para que después mostremos al segundo colaborador la segunda pregunta es para que usamos entonces Chodan en el día de hoy esa es la pregunta que también va a tener un premio cierto Luis así es y eso es gracias también a nuestro sponsor Bandera Academy así que Oscar no sé si nos puede esplayar un poco más la pregunta para que todos te puedan escuchar por supuesto mira esta pregunta tienen que leerla súper detenidamente porque es para que usamos el día de hoy Chodan no para que es Chodan así que ojo con eso porque la respuesta va para que usamos hoy día o sea si estuvieron atentos se van a dar cuenta para que usamos el día de hoy Chodan vale perfecto entonces para quienes están atentos y están en estos momentos con nosotros tengan la consideración que está diciendo Oscar Ariadna así que en base a eso veamos quienes responden Maricel perfecto vamos a ver si tenemos alguna creo que sí dice claro apuntó como a la solución como a la herramienta Chodan es Gerardo Zárate Chodan es un motor de búsqueda de dispositivos IoT expuestos en internet será así Oscar mira la verdad que sí es un motor de búsqueda busca efectivamente también dentro de las cosas que ve como se llama cosas que están expuestas en la red pero no fue para qué para qué fue lo que lo ocupamos hoy día esa es la definición sí es una definición estuvo muy cerca pero no es la respuesta de hoy día acuérdense para lo que lo ocupamos hoy hoy día entonces no es la respuesta entonces querido Gerardo reflexiona un poco también invitamos que todas las personas que hoy día están conectadas reflexionen en la respuesta pero Maricel mira creo que hay otra respuesta que quizás puede ser la ganadora si vamos a ver Guillermo Enrique Menezes Plaza dice para encontrar los datos del server de las cámaras será así Oscar mira la verdad estuvo a punto a punto a punto lo que pasa es que acuérdense que para encontrar los datos del server ocupamos IP MOOCs ocupamos IP MOOCs pero después de IP MOOCs ocupamos como se llama ocupamos Chodan entonces más que los datos del server en Chodan vimos específicamente dos cosas que son importantes es que la chuta de las dos cosas la verdad que vamos juegue está muy entretenida la pregunta parece hola está Guillermo pero vamos entonces Maricel con la otra respuesta que está en pantalla sí mira Vampiro le está dice la ocupamos para buscar CBE dice puertos IPS ya si bien es cierto la ocupamos para eso y está bien esa herramienta Chodan sirve para eso sirve para muestra CBE muestra puertos sí yo diría sí en el caso que no voy a hacerle spoiler completo porque esta pregunta la respuesta gana si es que no hay alguien que diga como se llama que esta misma información pero chequeando también lo que vimos en la primera entonces pero para mí esta respuesta está bien sería la ganadora le damos sí Vampiro hay un un respeto ahí bien la entonces excelente entonces damos por ganada Vampiro entonces Oscar por supuesto por supuesto agradecido entonces a Vampiro que ha ganado la pregunta número 2 gracias también por haber comentado en toda esta charla de webinar que la está dando Oscar así que felicidades al segundo ganador que es Vampiro sí vamos a la pasamos a la tercera pregunta Maricel perfecto y la tercera pregunta dice en base a las herramientas mostradas hoy ¿cuál uso Oscar para la Dark Web? oh Dark Web hoy día un spoiler por ahí un spoiler vale perfecto aprovechamos también de anunciar a nuestro tercer sponsor que está en estos momentos brindando este premio que también es un premio sorpresa así que damos el agradecimiento a alto nivel que como mencioné en un comienzo es una empresa 100% destinada a la venta de Notbus Gamer accesorios también en materia de Gamer y todo lo que sea juego de licencias los invito también a que lo sigan en Instagram alto nivel punto CL Maricel veamos si esta pregunta también te puedes explayar un poco Oscar para que le demos tiempo a nuestros espectadores pero por supuesto hubo una persona que hizo una pregunta que tenía que ver con esta respuesta ya vamos a ver mira Luis tenemos acá a Rodrigo Alexander Pérez Silva dice ninguna herramienta dice ninguna herramienta mira pero por supuesto se la jugó ninguna de las herramientas que vimos hoy día es para Dark Web la verdad todas las herramientas que vimos hoy día de hoy fueron herramientas para la Surface entonces la verdad Rodrigo bien como se llama porque las herramientas de OSINT de Dark Web son otras ya existen herramientas específicas ahora existen ciertas herramientas de OSINT como por ejemplo SpiderFood que toca la Dark Web y busca también tiene ciertos patrones de búsqueda a través de AMIA de como se llama Dark Web pero no se me refiero a patrones de herramientas que lo hacen de manera automática ahora uno igual lo puede hacer de manera manual por supuesto que sí pero muy bien felicitaciones ahí a Rodrigo ninguna de las anteriores era la respuesta muy bien excelente entonces la pregunta era bastante curiosa y bueno más que Rodrigo Pérez no se llevó por la presentación sino más bien por cómo decía la pregunta le llamamos entonces al ganador número 3 auspiciado por alto nivel al señor Rodrigo Pérez por favor Rodrigo envíanos un correo a conversemos arroba partijas.cl y estamos en contacto para que podamos gestionar el premio felicidades nuevamente Rodrigo Maricel qué manera pasarlo bien qué manera de aprender interactuar con la gente creo que cada vez esto es más interesante tenemos una iniciativa muy buena y que tenemos que recalcar el día de hoy ¿cierto Luis? así es así como comenzamos la semana pasada con este anuncio lo volvemos a hacer y este anuncio es CONVIT CONVIT es una conferencia solidaria de ciberseguridad que todas las comunidades de ciberseguridad en Chile están participando en esta noble causa en donde ya tenemos una fundación a quien vamos a ayudar que se llama comida para todos comida para todos para que para que no sepan es una fundación destinada a poder recaudar dinero para entregar alimentos a las personas de escasos recursos específicamente en la legua como sabrán hoy en día lamentablemente lo que estamos pasando como pandemia a nivel mundial esto se está dando más y más todos los días y esto hay que apoyar hay que incentivar hay que poder también presentar y poder ser espectador para el día 6 y 7 y 13 y 14 de junio que estará 100% funcionando en esta conferencia aprovecho también de mencionar que Oscar Orellana estará participando en esta conferencia en un taller específicamente Oscar ¿qué día será en donde tú estarás presente en esta conferencia de solidaridad? Yo estoy presente en esta conferencia de solidaridad que la verdad paso a decir que es un evento primera vez que nos unimos todas las las diversas entidades de ciberseguridad y la verdad que esto es hermoso no solamente por la ayuda sino que también es hermoso porque estamos todos unidos por un bien común y eso la verdad se agradece y merecen todos mis respetos para los organizadores que los felicito y han hecho un espectacular trabajo yo estoy el día 14 de junio con taller de OSINT Excelente Oscar también para comentarles PartyHack también está presente en este evento de hecho acabamos de cambiar nuestras portadas nuestras redes sociales para que se identifiquen y todos los días sigan a CODVIC porque también tienen sus propias redes sociales que están en todas las plataformas ya sea en LinkedIn Twitter en Instagram y también en Facebook con CODVIC.cl y bueno para terminar Maricel Oscar gracias a ustedes gracias a las personas que hoy día se conectaron y podían interactuar con nosotros y también con Oscar con sus preguntas con su charla también y con su conocimiento en el día de hoy muchas gracias Oscar muchas gracias Luis un placer participar contigo en este tipo de webinars y también a nuestros asistentes virtuales le agradecemos a todos los que participaron de esta iniciativa el día de hoy de este webinar nos vemos el próximo webinar semanal así es así es hasta la próxima cibernautas los vemos en un próximo webinar en la siguiente semana chao chao muchas gracias a todos